Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos ni razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para esta inútil Y frutas ciegas, sordos, mudas, sorpetas de esta luna Es todo lo que he sido Por ti me he convencido En una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pensante día y noche Y no sé cómo olvidarte Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria Y aunque diga ya no más es otra vez la misma historia Porque este amor siempre sabe Hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón Y esconderme para no sentirme nuevamente Y fruta ciegas, sordos, mudas, sorpetas de esta luna Es todo lo que he sido Por ti me he convencido En una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pensante día y noche Y no sé cómo olvidarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y esta flaca fea diseñada Torpe con la inteligencia desquiciada Completamente descontrolada Tú te das cuando no me dices nada Si se me ha muerto la cabeza en un nido Como solamente tú tienes esta estilo Y no me escuchas Lo que te digo Mira que es lo que vas a hacer contigo Bruta, ciega, sordo, nuda, torpe, traste hasta esta duda Está enloquecido, por si me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, nuda, torpe, traste hasta esta duda Está enloquecido, por si me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, nuda, torpe, traste hasta esta duda Está enloquecido, por si me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, nuda, torpe, traste hasta esta duda Está enloquecido, por si me he convertido en una cosa que no hace Cuéntame qué harás después que estrené su cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Si decidas otra vez regresar Ya no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se lava bien los dientes Si te quitas los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como quieres Sé que volverás el día En que ella te haga triste Sin almohadas para llorar Pero si te has decidido Y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Y me cambias Para estar roja Pedazos de cuero No vuelvas nunca más Que no estaré aquí Todas como nuevas Siempre va re bien Luego vas a ver Desgastarás las sedas Cuando las arrugas Le corten la piel Y las celulitis Invará sus piernas Poderás desde tu infierno Con el rabo entre los cuernos Implorando una vez más Pero para ese entonces Yo estaré un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Si me cambias Para estar roja Pedazos de cuero No vuelvas nunca más Que no estaré aquí Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas 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 Mis días sin ti son tan oscuros Tan largos, tan largos, tan grises Mis días sin ti Mis días sin ti son tan absurdos Tan agríos, tan duros Mis días sin ti Mis días sin ti no tienen noches Si alguna pareces Si alguna pareces inútil dormir Mis días sin ti son un derroche Mis días sin ti son un derroche Las horas no tienen principio ni fin Tan faltos de aire Mis días sin ti son un derroche Las horas no tienen principio ni fin Tan faltos de aire Más que hacer en la casa Más que hacer en la casa Mis días sin ti son como un cielo Sin lunas plateadas ni rastros Ni rastros de sol Mis días sin ti son solo un eco Que siempre repite la misma canción Tan faltos de aire Tan llenos de nada Chatarra inservible, basura en el suelo Más que sea la casa Partiendo las piedras Aún sigo esperando Que vuelvas conmigo Aún sigo buscando En las caras de ancianos Pedazos de niño Cazando motivos que me hagan creer que aún me encuentro con tu identidad Hordiendo mis uñas, ahogándome en llanto Extrañándote tanto Mis días sin ti Mis días sin ti Mis días sin ti Cómo duelen los días sin ti Sin ti Sin ti Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy No creo que el mar algún día Pierda el sabor a sal No creo en mí todavía No creo en el azar Solo creo en tu sensación En tu mirada de cristal En los besos que me das Y en todo lo que digas Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado No dejes de lado Que nadie más te amará Así como no No creo en el azar No creo en Venus, nie en arte No creo en Carlos Valls No creo en Jean Paul Sartre No creo en Brian White Solo creo en tu sensación En tu mirada de cristal En los besos que me das Y hablo lo que hablo Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado No dejes de lado Que nadie más te amará Así que no lo hago Yo quiero ser tu firmamento En tu boca una canción En tus alas siempre seré el viento Tú que a donde sale un rayo de sol Que no te digas que te invieras Que yo vaya, voy a decir Mi país feliz Y no verán mis caleras Y a los trincos Que yo sigo aquí Camino contigo Y nunca podrías Que si te quiero Solo tú sabes que en quien soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Tú que a donde sale un rayo de sol Que no te digas que me eres Que yo vaya, voy a decir Mi país feliz Y no verán mis caleras Que no chalo demasiado No dejes de lado Que nadie más te amará Así que no lo hará Tú que a donde sale un rayo de sol Que yo me deseo Que yo vaya, voy a decir Mi país feliz Y no verán mis caleras Que no solo tú Si es cuestión de confesar No sé preparar café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fue infiel Juego mal hasta el parque Y jamás uso reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti Como lo hago Y yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Y me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien El cielo está cansado Ya debes ver la lluvia caer Y cada día que pasa Es uno más parecido ayer No encuentro forma alguna De olvidarte porque Seguirá Seguirá Ando Es Inevitable Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos a mi respiro No tienes que decirlo No vas a volver Te conozco bien El cielo está cansado Ya debes ver la lluvia caer Y cada día que pasa Es uno más parecido ayer No encuentro forma alguna De olvidarte porque Seguirá Hacéndote Es Inevitable Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo En lo que aburrí a Dios Después de tanto trabajar Para liberar tensiones Luego ya de revisar Dijo todo está muy bien Es hora de descansar Y se fue a dar un paseo Por el espacio sideral ¿Quién se iba a imaginar Que el mismo Dios al regresar Que el mismo Dios al regresar Iba a encontrarlo todo En un desorden infernal Y que se iba a convertir En un desempleado más De la tasa que anualmente Está creciendo sin parar Desde ese entonces Hay quienes lo han visto Solo en las calles Transitar Anda esperando paciente Por alguien Donde él al menos tranquilo Que el mismo Dios al regresar Y que el mismo Dios al regresar Mientras tanto Este mundo irá en gira Sin poderlo detener Y aquí abajo Unos guantos Nos maneja Como pichos ajedrez No soy La clase de idiota Que se deja Comprender Pero digo la verdad Y esta un cega La puede ver Si a falta de ocupación O de excesiva soledad Dios no resistiera más Si se marchara a otro lugar Sería nuestra perdición No habría otro remedio más Que adorar a Michael Jackson A Bill Clinton O a Tarzan Es más difícil Ser rey sin corona Que una persona Más normal Pobre de Dios Que no sale en revistas No es modelo Ni artista De familia Mientras tanto Este mundo Gira y gira Sin poderlo detener Y aquí abajo Unos guantos Nos maneja Como pichos ajedrez No soy La clase de idiota Que se deja Convencer Pero digo la verdad Y esto Siento Lo puede ver Mientras tanto Este mundo Gira y gira Sin poderlo detener Y aquí abajo Unos guantos Nos maneja Como pichos ajedrez No soy La clase de idiota Que se deja Convencer Pero digo la verdad Y hasta el infierno Lo puede ver Design de mi Más Enfim 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 Gracias por ver el video 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 Y que tropiezo cada día sin pensar con un viejo recuerdo más Y alguna nueva historia gris Si no puedo estar contigo ya no puedo estar sin ti Cada vez se hace más duro ser feliz Y me sigue rodeando la sombra de ti Y siguen rodando por ahí Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre hoy estoy pensando en ti Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre hoy estoy pensando en ti Y los besos que nos dimos Y los besos que nos dimos Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo Un santo en riso Y una cosa te vengo a decir Deje de Bahrein hasta Biru Y desde el norte hasta el polo sur No encontraré ojos así como las que tienes tú Deje de Bahrein hasta el polo sur No encontraré ojos así como las que tienes tú Y deje de Bahrein hasta el polo sur Y deje de Bahrein hasta el polo sur Y deje de Bahrein hasta el polo sur Y ahora sí que no quiero vivir sin ellos yo Y arriba al cielo solo un deseo, que en tus ojos no pueda vivir He recorrido ya el mundo entero, y una cosa te vengo a decir He de Baslín hasta Virú, muy desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado sus citas, como las que tienes tú He de Baslín hasta Virú, muy desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado sus citas, como las que tienes tú He de Baslín hasta Virú, muy desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado sus citas, como las que tienes tú Me he encontrado sus citas, como las que tienes tú Le pido al cielo solo un deseo, que en tus ojos no pueda vivir He recorrido ya el mundo entero, y una cosa te vengo a decir He de Baslín hasta Virú, muy desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado sus citas, como las que tienes tú Me he encontrado sus citas, como las que tienes tú Me he encontrado sus citas, como las que tienes tú Llega, 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 L Es alojecido, es alojecido Venga, fruta, 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 fruta No sé cómo olvidarte Es alojecido Es alojecido Es alojecido Venga, fruta, fruta, fruta Venga, fruta, fruta Venga, fruta, fruta, fruta Venga, fruta, 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 fruta Es alojecido Venga, fruta, fruta, fruta Venga, fruta, fruta, fruta Venga, fruta, 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 fruta Venga, fruta, 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 fruta Música 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 Porque este amor siempre sabe hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz, si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme de corazón y esconderme para no sentirme nuevamente Duta, ciega, sorda, muda, torpe, traste, testa, duda En todo lo que he sido por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, en ti día y noche y no sé cómo olvidarte No quiero ser flaca, fea, desteñada, torpe, tonalín, venencia, desquiciada Completamente descontrolada, tú te descondo y no me dices nada A veces se me ha vuelto la cabeza un nido, como solamente tú tienes asilo Mira, escucha lo que te digo, mira, si es lo que va a suceder contigo Mira, escucha lo que te digo, mira, si es lo que va a suceder contigo Es todo lo que he sido, es todo lo que he sido Tantas de que me digan, es todo lo que he sido Y la vucha es lo que te digo, que bien lo que vas a hacer contigo Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para Instagram Brita ciega, sordo, corazón, petraste, testar, no es todo lo que he sido Por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Brita ciega, sordo, corazón, petraste, testar, no es todo lo que he sido Por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Tiempo en ti, día y noche, y no sé cómo olvidarte Fruta, ciega, sorda, muda, torpe, traste, testaruda Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirás Jamás, mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy en love, diciéndome Cambiándome en tiempo, la cara mía esta noche por el viaje Nada, nada lo puedo yo hacer Las cartas que escribí, nunca las envié No querrás saber de mí No puedo entender, lo tonta que fui Es cuestión de tiempo Hoy fue mil años con otros mil Son suficientes para amar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy en love, diciéndome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que Estoy en love, diciéndome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el viaje Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándote Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que Estoy en love, diciéndome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que Estoy en love, diciéndome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy en love, diciéndome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Enloqueciéndome Estoy en love, diciéndome Quiquito Que no regresarás Lo que nos pasó No repetirás Más Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí Queriendo convertir Los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie Por la cara mía Esta noche por el día Hay que Nada lo puedo yo hacer Y las cartas que escribí Nunca las envié No querrás saber de mí Y no puedo entender Lo tonta que fui Es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo Y fue Mil años con otros Mil más Son suficientes para Amor Y estoy aquí queriéndote Estoy enloqueciéndome Cambiándome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el día Si aún piensa en mí Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándote Estoy enloqueciéndome Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el día Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el día Estoy enloqueciéndome Estoy aquí Enloqueciéndome Buscándome 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 Gracias por ver el video 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 Ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcizarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón Y esconderme para no sentirme nuevamente Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, plasta y testar Estaba enloquecida, por fin me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Mi señor esa placa fea de engañada Corpetón de la intención ya desquiciada Completamente descontrolada Tú te lo escondes y no me dices nada Ves, se me ha vuelto la cabeza unido Como solamente tú tienes el estilo Y no me escuchas lo que te digo Mira quién es lo que va a suceder conmigo Brita, ciega, sordo, muda Torpe, traste, traste, traste No he estado enloquecido Por fin me he convertido En una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Es así, día y noche Y no sé cómo olvidarte Brita, ciega, sordo, muda Torpe, traste, traste, traste No he estado enloquecido Por fin me he convertido En una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Es así, día y noche Brita, ciega, sordo, muda Torpe, traste, traste, traste No he estado enloquecido Por fin me he convertido En una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Es así, día y noche Y no sé cómo olvidarte Brita, ciega, sordo, muda Torpe, traste, traste, traste Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy No creo que el mar algún día Que pierda el sabor a sal No creo en mí todavía No creo en el azar Solo creo en tu sonrisa En tu mirada de cristal En los besos que me das Y en todo lo que digas Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado No dejes de lado Que nadie más te amará Así como tú No creo en Venus ni en Marte No creo en dar los malos No creo en el azar No creo en el azar No creo en Brian White Solo creo en tu sonrisa En tu mirada de cristal En los besos que me das Y hablo en lo que hablo Solo tú sabes quién quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado No dejes de lado Que nadie más te amará Así como lo haga Yo quiero ser tu firmamento En tu boca En tu boca una canción En tus alas Siempre es el viento Tú preguntó esa pregunta Yo no soy que no te digas Que no quiero que yo vaya Voy eres mi decir Mi país feliz Si no verás mi escalera Quiero así Por eso estoy aquí Camino contigo Y nunca podrías que si te quiera Solo tú sabes quién quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi corazón Y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado Si hablo demasiado No dejes de lado Que nadie más te amará Así como lo haga Si hablo demasiado Si hablo demasiado Y me sigo Que nadie más te amará Te amará Que nadie más te amará Que nadie más te amará Que nadie más te amará I'm scared Y yo no estoy aquí Creo que alguna vez fue infiel, juego mal hasta el parque, y se llama su sorredo, para ser más franca, nadie piensa en ti, como lo advirtió, pero creo que no es mi amor. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, y me baño los domingos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos aún respiro, no tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien. El cielo está cansado de ver, la nube cae, y cada día que pasa es uno más parecido a ayer, no encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir haciéndote es inevitable. ¡Gracias!